Mami, entonces el cuerpo es tuyo, lo compraste, en donde en Amazon o Ebay, te de perra. Mira, ahora necesito unos, unos, una persona, unos valientitos, que suban acá arriba, we're gonna do a booty contest, tenemos unos prizes, can you go get the prizes for me, please? Pablo, tenemos unos, unos, unos premios para las personas que quieran este, venir al booty contest. Tenemos un calendario, tenemos un calendario de aquí, de los underwear, de Christian, Andrew Christian. Tenemos el six book, prizes, baby. Mira, aquí están los prizes, así que vamos a ver quién se atreve a hacer el booty contest. Vente perra. Estoy hablando contigo, pendeja. Yeah, come on, come on, yeah, come on, come on. We need some more, tenemos, necesitamos unos poquitos más que se atrevan a hacer el booty contest, que tenemos unos buenos premios, así que suban, tenemos, tenemos trago gratis en los premios ahí. Tenemos el calendario de, de la ropa interior de Andrew Christian. Tenemos el six book también de Andrew Christian como los premios. So, ¿cuántas tenemos? Ella. Espérate, espérate, espérate. Loca. ¿Cuál es tu nombre? Tomás. ¿Qué? La me entra como que se quería caer con el canto, ahora. Espera, ven, camíname, camíname. Ella. Vete pa' atrás porque yo soy la estrella, así que vete pa' allá, ven, déjame. All right. ¿Están listos? DJ Bully, estamos listos para hacer. Vamos a presentar los primeros, ya te presentamos a ti. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Ashley. Ashley. Ashley, you ready for the booty contest? ¿Cuál es tu nombre, mamá? Josie. Josie. She's gonna be ready for the booty contest. ¿Cuál es tu nombre, baby? Sorayda. Sorayda. I like your name, bitch. Come on, baby. ¿Do we have one more? Come on, baby. Come on. No, yeah, come on. Ay, don't be such a pussy. It's your ass in here. What is your name? Alejandro. 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 Yo soy tu leña, mi amor. Dale. Estamos listos para el booty. Turn around, sisters and brothers. Turn around, Alejandrito. And then count to three. We're gonna booty shake this bitch. And we're gonna, we're gonna see who's gonna win. And I count.